Un huevo que te lleva a luchar con mochichichi, tiene el poder del dios de la vida, Gassinger. Una máscara de héroe que aumenta la resistencia, su bonificación de pv es muy alta, te ofrece la resistencia para soportar prácticamente todos los daños. También desbloquea al héroe Megapon, Natalie, gritando con una fuerte voz, se abre paso entre todos los enemigos, sin embargo es un poco cobarde, pues huye el primer atisbo de peligro para sí mismo. Seguimos con nuestra serie del pagaret, y nos vamos a poner a nuestro nuevo ayudante, que te lo da Dodonga, esta vez toca vencer a mochichi. Y pues vamos a ganarle, me voy a ir con el Kibapun, o quien sabe, no saben que nos vamos a poner otra vez al arquero, me gustó como funciona muy bien contra mochichi. Y reemplazamos al Tatepun por nuestro nuevo héroe que se llama Silva. Así que vamos a ver que tal funciona, recuerda a Naokichi, sigue con nosotros, nuestro querido compañero. Ya, ya te vencimos una vez. Ahora somos cuatro héroes. Lo que me he estado dando cuenta es que Okichi tiene muy poca vida o muy poca resistencia a los ataques, mientras que los demás, sus demás compañeros, pues sí, aguantan un poco más el daño. Ven, ya lo van a matar. Pero Okichi es muy valiente, no sale corriendo nunca. Y eso es admirable. No, Okichi. Okichi. No. Estuvo cerca. Ya, lo lastimamos. Solo llegó para irse. No. Estuvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Okishi! ¡Okishi! ¡No! ¡No! ¡Mátalo a Naokishi! Bueno, ya renació. Es lo bueno de los héroes que renacen. Son inmortales. ¿Cómo ven a Silva? Yo creo que está siendo muy eficiente, ¿no? No sé qué hace esa máscara que trae Silva. Creo que te reduce los críticos. O le daños con hielo. No lo sé. Pero, lo que sí sé es que es un rarepun de las últimas clases. ¿Recuerdan al pollo ese? Al... Al que tiene unas alitas. Que lo que hace es puro crítico. Pues, esa es su evolución que tiene este Silva. Aunque es la fase, por así decirlo, la base. Nivel 1. Pero, aún así, es muy eficiente. Bien. Ya vencimos una vez más a Muchichichi. Y hemos triunfado. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos da este hermoso huevo. Color verde. Que seguramente nos va a dar otro compañero más. Y lo reemplazaremos por Lutezi. Bueno, chapos. No creo que hable porque... Creo que siempre me equivoco aquí. Y... No quiero regarla esta vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la última. ¡No! ¡Eto! ¡Perfecto! Ni un fallo. Sí, como pueden ver, es otro aliado. Y... Sí, lo reemplazaremos por Lutezi. ¿Qué será? ¡Vaya! Es un megapón. Se llama... Nathalie. ¿Será mujer? ¿Nathalie? ¿Nathalie? No lo sé. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!